La primera semana del confinamiento vimos como las llamadas se reducían drásticamente hasta un 50% de lo que venía siendo habitual. Vemos como la segunda semana es un 20% menos de lo que estábamos recibiendo antes del confinamiento y lo que estamos viendo es que poco a poco los niveles se van equiparando, siendo que todavía no alcanzamos las mismas llamadas que teníamos antes de este periodo y esto, lejos de ser una buena noticia, puede significar que no estamos llegando a todos los casos que deberíamos llegar. El Instituto Aragones de la Mujer es un servicio esencial y por tanto seguimos funcionando con normalidad, con la normalidad que se puede atendiendo a todos los protocolos de salud. Seguimos manteniendo abiertas nuestra asesoría, la asesoría social, la jurídica y la psicológica vía telefónica y además hemos reforzado lo que es la red de alternativa habitacional que tanto en Zaragoza como en Huesca y en Teruel hemos ampliado plazas para que si hay mujeres que tienen que salir de sus casas por esta situación de violencia machista puedan hacerlo en condiciones de seguridad. Gracias por ver el video.